¿Y así saldrán al programa? Según el que no, pero en una de las conversaciones yo le digo, oye, ¿estás bien? Porque hablábamos cuando él estaba en vivo y le digo, oye, ¿estás bien? Te veo como no sé qué. Y me dijo, sí, me he tomado medio clona, no sé qué, y yo, ok. Pero, bueno, no, a lo que... Bueno, que tú tomes clonazepa o que tomes antidepresivos, eso nada tiene que ver. No, no, pero lo había tomado como, o sea, se une el que siempre sale al aire lúcido, pero que en ese momento cuando yo le digo, oye, te noto ido, tipo, ¿estás bien? Me dice, bueno, me he tomado un clonazepa antes de salir porque... Bueno, ¿y qué sigue a continuación después de esto? Porque igual mucha gente te critica porque he leído en redes sociales que te critican porque dicen, claro, pero tú también eras, eras, este, tú eras consciente de que él estaba con otra persona. Claro, es que el floro siempre, el floro era, tengo un plan, ¿no? A fines de febrero, no sé qué, entonces, cuando yo me entero... ¿Puedes empatar en una relación con alguien que todavía está en una relación o que ha salido de una relación recién? Déjame terminar. Cuando él, cuando él me dice, yo tengo un plan a fines de febrero, y yo me entero por un familiar suyo de que justo a fines de febrero terminaba el alquiler de la casa de playa. Entonces yo, no sé qué, dice, uno más uno igual dos. Y ahí es que yo le digo, ah, ok, ya entendí por qué tu plan era a fines de febrero, porque desde noviembre tú ya habías pagado el alquiler de la casa de playa. Mira, a ver, te voy a decir una cosa, cuando un hombre realmente quiere dejar a una mujer, la deja, la deja. La deja, no le importa casa de playa, no le importa propiedades, la deja, ¿entiendes? Es así, es así de simple. Tal cual. Es así de simple. Bueno, que no más Jaime Chinchas en la vida, pues. Creo que tienes que ver un poco más nuestro programa, porque acá se ven toda clase mentira.